Era el primer día de curso en Villanormal, un pueblo normal y corriente en el que nadie ni nada destacaba sobre los demás. Y es que en Villanormal existía una ley de normalidad en el que se decía cómo tenían que ser las cosas para que fueran normales. Un día llegó al pueblo una mujer extraña. Había heredado la casa de una tía abuela lejana y había decidido irse a vivir allí. Pero como no era como los demás, la gente le dirigía muy pocas palabras y se apartaba de su camino al pasar. Poco a poco la gente empezó a ser más y más antipática con ella. La mujer estaba enfadada pues no entendía qué pasaba. Solo un niño, Tito, el hijo del alcalde, era amable con ella. Te tratan así porque eres diferente, le dijo el niño. Para ellos no eres normal, pero a mí, a mí me encantaría ser diferente. ¿Cómo de diferente? Bueno, me encantaría pues ser como un niño verde. ¿Y qué haría tu padre entonces? Supongo que no le quedaría más remedio que cambiar la ley de normalidad para que no me echaran del pueblo. Yo puedo ayudarte si quieres. Soy bruja. Estoy jubilada, pero todavía puedo hacer hechizos interesantes. ¡Claro! De acuerdo. Mañana, antes de ir a clase, ven a verme a casa y haré el hechizo. A la mañana siguiente, Tito se pasó por casa de la bruja que lo convirtió en un niño verde. Y así se fue el niño al colegio, tan contento como si no pasase nada raro. Cuando entró en el colegio, los profesores se pusieron muy nerviosos y le riñeron y quisieron expulsarlo de allí. Así que llamaron de inmediato a su padre, que no sabía dónde meterse. Su propio hijo violando la ley de la normalidad. Esto era algo que no podía soportar. Una niña se levantó de la mesa y se dirigió a Tito. Me gusta tu nuevo estilo. Yo también estoy harta de ser normal. Dime cómo lo has conseguido, porque es que yo quiero ser rosa. Otro niño se levantó gritando que él quería ser rojo. Y luego otro diciendo que quería ser violeta. Y otro diciendo que quería tener la piel llena de lunares. Tito, muy satisfecho, le dijo a su padre. Me parece, papá, que vas a tener que eliminar la ley de la normalidad. Porque si no, este pueblo se va a quedar sin niños. Este día, el alcalde cambió la ley. Y desde entonces, lo normal, en vía normal, es que cada uno elija ser como quiera. Y que todos se acepten tal como son. La que no para de trabajar es la bruja, que ahora es la persona más importante del pueblo. Ven a verme a casa y haré el hechizo.